Podemos decir que tenemos una cantidad de pequeñas historias cuyo asunto central son los ojos, los ojos, la mirada, el poder de la mirada, el misterio de los ojos y cómo cautiva a alguien sólo con mirar. El primer alto en el camino sería el que haremos en los mitos nórdicos. Hay un manantial que se llama el manantial de Mimir o fuente de Mimir. Es una fuente donde se resguardaba la sabiduría y la inteligencia. Se encontraba justo, justo en el centro del mundo, bajo las raíces del fresno y drasil, y estaba custodiado por un gigante, Mimir precisamente. El príncipe de los dioses, Odín, disfrazado de un viajero llamado Bektamar, se presentó ante Mimir y le pidió que le dejara tomar un sorbito del agua del conocimiento. Dice, ¿qué le cuesta? Me tomo un sorbito y me hago sabio. El gigante le indicó que para conseguir el agua tenía que sacrificar un ojo. Y Odín no dudó. Se sacó un ojo y obtuvo el saber y la comprensión de todo. Y el ojo de Odín permanece en el fondo de esa fuente, de la cual el mismo Mimir bebe cada día. De aquella mutilación autoinfligida por Odín, deriva su apodo. Le dicen allá en los pagos nórdicos, Bileigr, que quiere decir tuerto. El idioma nórdico es muy fácil. Bileigr quiere decir tuerto y todo así por el estilo. Hay que decir que este, digamos, déficit óptico de Odín no fue tan grande. Porque Odín tenía dos cuervos parados en sus hombros, Hugin y Munin, que eran la extensión de sus oídos y también de su ojo. Y ambos eran enviados al amanecer a recoger información y regresaban después de haber recorrido todo el mundo por la tarde. Se le paraban en el hombro al Dios y susurraban a sus oídos todas las noticias. Dicen también que eran la memoria y el pensamiento. Vamos a la China. Solo para contarles sobre Pancú, que es el ser mitológico que lo creó todo. En algunas versiones, Pancú es ayudado por cuatro animales que son los principales. Una tortuga, un killing, que es una especie de león con piel de pez y cuerno de ciervo. Un ave que no se sabe cuál es y un dragón. Bueno, después de dieciocho mil años de trabajo, ¿qué tal? Pancú se tiró a descansar. Era ya tan mayor que su sueño fue llevándolo lentamente hacia la muerte. De su respiración surgió el viento, de su voz el trueno. Su cuerpo se transformó en las montañas, su sangre en los ríos, sus músculos en las tierras fértiles, el vello de su cara en las estrellas y en la vía láctea. Su pelo dio origen a los bosques, sus huesos a los minerales de valor, la médula en jade y perlas, su sudor cayó en forma de lluvia y las pequeñas criaturas que poblaban su cuerpo, estoy hablando de los piojos, vamos, se convirtieron en seres humanos. Ese es nuestro origen, ¿no? Ahora bien, del ojo izquierdo, ya que no habíamos hablado del ojo, nació el sol y del derecho la luna. Esa es una cosmología seria. Nada del Big Bang, de toda esa gilada, no. En los mitos griegos estaban los gigantes, que no tenían ojos especialmente poderosos, pero sí tenían muchos. En promedio, más o menos 150 cada uno. Tifón, uno de los gigantes, levantaba el promedio porque tenía 200, tenía un aspecto terrible, y por cada ojo expulsaba grandes llamaradas. Otro gigante era Argo. Tenía ojos distribuidos por todo el cuerpo, aquí, allí, adelante, atrás, por todas partes. Tenía muchísima fuerza, y la diosa Hera le encargó el cuidado de la vaca Hillo, a la que ella misma, Hera, había raptado, y de la que estaba celosa, porque antes de ser vaca había sido una hermosa muchacha y andaba con el marido. Seis, ahí está. El propio Zeus, en realidad, para preservarla de una muerte segura, la había convertido en vaca. Ahora, ¿cuántas veces uno debe convertirse en vaca para evitar una muerte segura? Como Zeus seguía su romance con Hillo, y esta era una vaca, esta tiene nombre, Hillo. Eventualmente se convertía en toro para visitarla de vez en cuando. Ahora bien, siguiendo las indicaciones de Hera, Argo, el de los muchos ojos, ató a esta vaca un olivo que crecía en un bosque sagrado de Misenas. Gracias a sus múltiples ojos podía vigilarla, puesto que le dormían la mitad de los ojos y los otros estaban despiertos. Así funcionaba este muchacho. Es que siempre tenía igual número de ojos abiertos que cerrados. Argo podía dormir y no dormir al mismo tiempo. Zeus tuvo compasión de Hillo y encargó a Hermes que la arrancase de su guardián, desatala del olivo y hacerla huir de este ortiva botonazo de Argo. Las leyendas discrepan acerca de la manera que utilizó el Dios para cumplir con su misión. Uno dice que le tiró un piedrazo desde lejos y lo liquidó. Eso es muy sencillo. Otros dicen que logró dormirlo por completo y cerrar todos sus ojos con la flauta de pan, que es una flauta mágica que te hace cerrar el ojo. La cuestión fue que lo mató, vamos. Y era, para inmortalizar al que la había servido, trasladó los ojos de Argo al plumaje del ave que le estaba a consagrar, al pavo real. Así que sepan ustedes que esas formas oculares que tienen los pavos cuando despliegan su plumaje son los ojos del gigante Argo. Como opuesto, ante tanta abundancia de ojos, están los cíclopes, que tenían un ojo solo, redondo, en la frente, ¿de dónde lo va a tener? Cuatro categorías de cíclopes. Los uranianos, mencionaré a tres, Arges, Estéropes y Brontes, que estaban identificados con el rayo, el relámpago y el trueno. Estaban los cíclopes herreros, piracmón y acamas, ligados a la metalurgia, ¿no? Los cíclopes constructores, que habían construido todas las grandes estatuas y puertas y edificaciones de la antigüedad. Y después, los pastores. Eran unos cíclopes millos, de quinta categoría, que lo único que hacían era cuidar ovejas. Y el más famoso de esos cíclopes es Polifemo, aquel al que Ulises, encerrado en su caverna, le clavó su estaca en el ojo único del cíclope mientras dormía. Pero existe en los mitos griegos quien tuvo menos que un ojo. Eran las grayas, que se conocen también como las viejas. Jamás fueron jóvenes, nacieron viejas. Se llamaban Enio, Dino y Pefredo. Y compartían un solo ojo y un solo diente pa' las tres. Se turnaban pa' morfar y pa' ver. Perseo las encontró. Iba en su aventura para dar muerte a Medusa. Y justamente estas viejas, las grayas, eran las guardiadas encargadas de cerrar el camino que conducía a la Medusa Gorgona. Y como no tenían más que un ojo, hacían su vigilancia por turno. Tomás y las dos que no tenían ojo, mientras tanto apolillaban. Cuenta que Perseo se arrastró sigilosamente y atrapó el diente y el ojo cuando se lo estaban cambiando de una a otra. Que era el momento vulnerable del asunto, ¿no? Y le dijo que no les iba a devolver ni el ojo ni el diente hasta que no le dijeran dónde vivían las gorgonas. Una de las cuales era Medusa, ¿no? Y ellas hablaron. Así Perseo se hizo de las armas infalibles que tuvo durante mucho tiempo y con las que decapitó a Medusa. ¿Y saben qué hizo? Mirá si será malo el tipo. Cuando las viejas, las grayas, le batieron todo lo que él quería saber, agarró el ojo y lo tiró al lago. Eso es malo. Eso es maldad para mí. Bueno. Lamia era una doncella oriunda de Libia y Zeus la había amado. A Zeus cualquier ómnibus lo dejaba en las inmendiaciones. Por cada vez que Lamia daba a luz un hijo, era, la mujer de Zeus, siempre celosa, lo hacía morir. Al fin Lamia se cansó y fue a ocultarse en una cueva solitaria y desesperada. Se convirtió en un monstruo envidioso de las madres más dichosas que ella. Entonces le afanaba los hijos y se los morfaba. La diosa Hera, para perseguirla, privó a Lamia de la posibilidad de cerrar los ojos. Mirá vos, al revés. No es que no veía, veía siempre. Ahora dice, no vas a poder cerrar los ojos. Y no podía dejar de ver, no podía dormir. Hasta que Zeus, compadecido, le concedió la gracia de poder quitarse los ojos y volver a ponérselos a voluntad. Toda la noche dejaba los ojos ahí adentro un vaso y apolillaba. Cuando se levantaba, tanteaba ahí. Así que bueno. Un ratito, Egipto. Horus era el hijo de Osiris. Horus mantuvo una serie de encarnizados combates contra su tío Seth, el enemigo de Osiris. Para vengar a su padre, famosamente, Osiris fue muerto. Osiris quiere decir muerto, de alguna manera. En el transcurso de estas luchas, los contendientes sufrieron varias heridas y algunas pérdidas importantes. Y Horus perdió el ojo izquierdo. Pero gracias a la intervención del sabio Thoth, el ojo de Horus fue sustituido por el Udhat, disculpen ustedes, para que el Dios pudiera recuperar la vista. Este ojo, el Udhat, era especial y tenía cualidades mágicas. El ojo de Horus, o Udhat, era considerado un amuleto de los más poderosos. Horus potenciaba la vista, protegía de las enfermedades oculares, contrarrectaba los efectos del mal de ojo, qué sé yo. Simboliza la salud. El ojo de Horus se colocaba en las tumbas junto a un escarabajo alado, llamado Jefra, para que protegiesen al difunto en el camino de la eternidad. Yo sé algo más del ojo de Horus. Según Norman Mailer, el ojo de Horus es un nombre picaresco que utilizaban los egipcios del Imperio Medio para nombrar otra cosa. ¿A dónde le duele? Y en el ojo de Horus, doctor. Terminamos con algunos datos de carácter más antropológico. Ya fuera de los mitos, para que la vista adquiriera la sagacidad del águila, los antiguos griegos restregaban sus ojos con las entrañas de aquel bicho. Una porquería. Lo mismo hacían los aztecas, pero con serpientes. Como cierre de este recorrido acerca de ojos y miradas mágicas, recordemos los poderes de Xenung, el emperador rojo. Un emperador chino un poco mítico y un poco real, que vivió allá por el año 2800 a.C. Según la leyenda, este emperador podía mirarse y observar directamente el funcionamiento de su cuerpo como si fuera de cristal. Se miraba para adentro y comprobaba la acción, por ejemplo, de los medicamentos y otros productos. También ensayaba sobre él mismo los efectos de diversos venenos y contravenenos. Xenung, según dicen, brindó a la China el conocimiento de la agricultura y las hierbas medicinales. También en aquella época, Xenung, solo para divertirse, construyó dos jóvenes que eran como juguetes con vida. Uno era un chico con pies de cristal sonoro que hacía música con sus pasos. Y la otra, una muchacha, ojos de papel.